A menos de una semana para que se cumpla un mes del gran cabildo del pueblo, la masiva concentración del narcismo del movimiento socialismo que se congregó en el alto, el ajuste del gabinete ministerial del presidente Luis Arcea aún no se pudo concretar. El cabildo fue una respuesta al Congreso de la UQN, donde se proclamó a Evo Morales como candidato para las comisiones presidenciales de 2025. Parlamentarios y concejales opositores observaron que desde la masiva movilización impulsada desde el oficialismo en la urbe alteña hasta la fecha, no se haya podido cambiar las cabezas en las carteras del Estado. Gracias por ver el video.